hola chicos como estan estamos aqui con el nombre del canal estoy aqui yo haciendo mi primer vlog aquí en mi casa si ve que todo oscuro es porque estoy aqui y bueno estoy aqui si escuchan un poquito de ruido es porque esta aqui con mi hermano saluda matiu quiero bueno aqui vemos a mate descargando mario kartour bueno vamos a ok le voy a mostrar un otro room tour que nunca se los hemos enseñado mira vengan 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 papi saluda a los suscriptores él es mi papá se llama tomas jose y él es un abogado era casi papi bueno yo me voy a matar nuestra habitación y si ven que está un poquito desordenado porque yo duermo un poquito loquito mi hermano aquí duerme arriba y yo se lo muevo abajo bueno es primera vez que yo hago esto bueno estoy aquí le mostraré una cosa tú no eres torno es gordo macho saluda a los suscriptores de suscríbanse a nuestro canal de youtube busquenlo como toma mejillas y ahí van a aparecer cuántos vídeos le van a aparecer hola saluda a los suscriptores tío diego bueno aquí está tío diego y bueno yo voy a hacerlo yo quiero hacer un vídeo con la 3ds pero no puedo porque se arruinó y estás haciendo en vivo o que no en grabando no estoy en vivo si no grabando normas tú tío tú sabes cómo hacer vídeos en vivo bueno estoy aquí mira si mi papá está haciendo lentes porque se quedó ceguito porque estaba ocupando mucho el teléfono mi hermano ya va a tener lente ver que si matió mira si ven aquí mira ven acá mi juego favorito es finalista freddy y aquí con los que un póster es igualito es igualito y aquí la original que es la del 2 está un poquito arrugada porque fue un facebook porque aquí la tuve bueno aquí tenemos la el cartel original del bandido a freddy uno que me la descargó mi papá bueno me lo imprimió esta es la clásica verá que si mateo esta es la clásica que aparece en la caja de música de poppet no le pega a la ventana bueno ok chicos no sé si voy a poder jugar con la nes bueno les quiero mostrar esto mira bien aquí este esto me lo regaló mi tía en mi cumpleaños y hace un ruido me lo regaló mi tía me lo compró cuando era el día de mi cumpleaños que ya pasó bueno estas son todas nuestras cosas y si ven que hay un tele aquí porque estamos arreglando este la sombrilla de matthew vamos a porque le voy a vamos a hacerle un room tour que sí o que voy a acercar un poquito más la cámara ok bueno no se ve ok ok miren bueno no la muestra moja un poquito mojado aquí porque estuvo la gata aquí no yo a matthew a porque matthew a mito ok yo aquí voy a terminar el vídeo porque no puedo grabar mucho porque se me va a ir todo bueno bueno entonces nos vemos al próximo nos vemos en el próximo vídeo chao